No, no. Madrid recibe con alarma el hecho de que estamos ya en un 125% del PIB de deuda pública. Jamás, en los últimos, no sé, durante 70 años, 80 años, había habido un nivel de deuda tan brutal como ese. Esa deuda va a aplastar a tres generaciones. La actual, los que estamos ahora, los siguientes y los siguientes. La vicepresidenta ha dicho que a principio de año calculó que iba a ser todavía más y que ahora está corrigiendo sus previsiones, pero no porque esté bajando, sino porque había calculado que iba a ser todavía muchísimo más. Con lo cual, evidentemente, lo que debería hacer es calcular mejor y, sobre todo, no seguir recargando de gasto innecesario y, por tanto, de deuda pública a las generaciones actuales y a las siguientes. La deuda pública siempre significa que ahora estamos haciendo cosas que no podemos permitirnos, privando a nosotros mismos dentro de unos años o a los que vengan detrás o a las siguientes generaciones, de cosas que podrían hacer pero que no van a poder hacer porque les quitamos los recursos. A mí eso me parece que es profundamente injusto. Por eso la Comunidad de Madrid tiene la deuda más baja de todas las comunidades de régimen común y queremos reducirla en todo lo que podamos y, en cambio, este gobierno se encontró una deuda en un nivel del 90% del PIB o 92 o 93% del PIB y ya va por el 125% y crecerá, por supuesto.